El registro civil es el instrumento, tanto legal como administrativo, por medio del cual el Estado reconoce los derechos y los deberes de los colombianos frente a la sociedad y la familia. Acompañamos a Diego Alexander Quintero y su esposa Yauri González a la registraduría de Popayán, para registrar a su primera hija, a quien pusieron por nombre Salomé Quintero González. Es sencillo, fácil, no nos demoramos casi mucho tiempo, 30, 40 minutos, entre 30 y 40 minutos. Los requisitos para poder registrar a un bebé son pocos. No, el nacido vivo, que nos dieron en el hospital y la cédula de la mamá y la mía. Salomé Quintero nació el 26 de marzo y gracias al registro, hecho por sus padres, ya es reconocida como colombiana. La importancia es que pueda tener sus derechos como ciudadana, ya colombiana, y pueda, no sé, entrar a las de salud, educación, todo eso. La inscripción en el registro civil es gratuita y la deben hacer el padre o madre del recién nacido, preferiblemente durante el mes siguiente al nacimiento. Gracias. Gracias. Gracias.